Hola que tal amigos de Rayoteca, espero que se les estén pasando muy bien, estamos en una entrevista para todos ustedes y le agradezco mucho que nos acompañe este día por primera ocasión y esperemos que no sea ni la primera ni la última Isaías Pérez, originario del municipio de Toxtepec, que tiene muchas cosas que presumir y bienvenido a Rayoteca Muchísimas gracias Javier, primero que nada te agradezco que me des la oportunidad en un medio tema importante a nivel regional pues hoy que nos des voz a muchísimas personas que estamos incursionando en ese sentido, pues hoy vemos una gran posibilidad Oye Isaías, siempre has hablado de los jóvenes, de la inexperiencia que en muchas ocasiones pueden llegar a tener pero me gustaría que arrancáramos esta entrevista, que nos platicaras y que le platicaras a la gente que va a ver este diálogo, esta charla ¿Quién es Isaías Pérez? Mira, Isaías Pérez es un joven de San Lorenzo, Metepec, originario, con muchísimo compromiso social Yo desde joven, desde muy niño, me he inmiscuido en el tema político, mi papá estuvo inmerso en el tema político mi mamá también, mi familia lo ha estado, siempre me ha gustado el tema, precisamente porque me muevo en los asuntos desde pequeño acompañaba a mi papá a ver infinidad de cosas, platicábamos con la gente, recorríamos el municipio lo acompañaba mucho al tema de las obras públicas cuando estaban haciéndolas o recuerdo mi niñez en dos sentidos una, recorriendo los pasillos de las oficinas, tratando de jugar en donde mientras mi papá estaba hablando con algunas personas en unas oficinas y el tema era que no andabas comiendo los únicos, la comida que teníamos con mi padre eran los gansitos esa era la comida que teníamos entonces, mi tránsito por el tema político siempre ha estado inmerso en mi vida o sea, has crecido dentro de la política pero dinos quién es tu papá, porque ya nos acabas de presumir, pero quién es tu papá bueno, mi padre es el ingeniero José Alfredo Pérez Castro, Freddy Pérez un amigo de Tochtepec, también antiguo expresidente municipal de allá por el PAN, en ese sentido entonces, a él, él falleció, lo mataron en 2008 y a partir de eso, el tránsito ha sido muy difícil para mi familia pero nunca nos hemos desapartado del tema público, siempre hemos estado ahí inmersos yo estudié ciencia política, precisamente porque todo ese tema siempre me fue empujando me fue empujando a gustarme todo esto Oye, y a pesar de conocer cómo es el ambiente político y vivirlo desde pequeño con tu papá tuvimos la oportunidad de conocerlo, de trabajar con él de saber que era una persona que hablaba enérgicamente pero así era con todos y a muchos les exigía y a muchos más los trataba con respeto yo recuerdo una enseñanza y un comentario que nos hizo una ocasión porque cuando presentamos a Radioteca él estuvo presente y se acercó y nos dijo y eso nunca se me va a olvidar es, reconozco el ímpetu que tienen como jóvenes porque hace ya unos ayeres que iniciamos en esto ahorita me vas a decir cuántos años tienes tú pero, qué bueno que se dispongan a hacer este tipo de acciones en ese entonces cuando empezaban los medios de comunicación de manera digital y fue una de las primeras personas que nos dio ese aliciente que necesitábamos y sobre todo la confianza para salir adelante y hoy que estamos consolidados como Radioteca ¿Cuántos años tienes? Tengo 27 años tengo 27 años y efectivamente una de las primeras entrevistas que también a él le hicieron por parte de Radioteca fue en las oficinas de presidencia municipal en ese entonces la oficina se encontraba en la parte de abajo él realizó el segundo piso en la oficina que estaba de abajo entonces tenía mucha duela me parece entonces hay un video incluso en YouTube que todavía sigue ahí de los recuerdos sigue circulando y de ahí salió de hecho de esa entrevista hubo una fotografía e hizo un periódico municipal y la foto principal fue de esa entrevista con traje y todo Oye y a pesar de todo eso que viviste entonces ahora decidiste estudiar ciencias políticas y ahora vincularte al tema político Siempre hemos estado vinculados ¿no? Bueno pero de manera ya más directa Sí, de manera más directa ¿no? Yo estudié ciencia política y administración pública en la UNAM ahí en la Ciudad de México ahí fue mucho mi formación y ese es el tema también y a pesar de que mi papá venía de un gobierno panista y siempre había estado en esa línea yo soy la oveja izquierdosa de la familia Sí, mi formación en la Ciudad de México con el tema de la izquierda y todos los gobiernos de izquierda que han pasado allá me ha formado de una manera con una visión distinta de cómo ver la política y cómo ver el tema comunitario pero siempre me ha gustado siempre he estado ahí y no solo eso incluso cuando estaba yo estudiando yo en la Ciudad de México me venía mucho los fines de semana a hacer actividades culturales siempre me ha gustado el tema entonces los días que yo podía venir venía y andábamos caminando andábamos volanteando andábamos invitando a las personas para hacer algunas actividades en alguna ocasión también nos acompañaste por allá en un evento cultural de Día de Muertos Así es, en San Lorenzo se pintó se hizo la colaboración con otros amigos también de la comunidad también jóvenes para hacer el tema de los murales y hacer un evento cultural incluso con hoy Estudio 1 en ese entonces apenas estaba formando Así es oye, siempre se ha cuestionado el tema de que la política es para gente que ya tiene experiencia pero también se ha demostrado que recientemente quienes ejercen política son jóvenes y vienen con nuevas ideas el chip viene totalmente diferente dejar ese tema cartonado de lo que muchas veces se vende en las cuestiones electorales y electoreras ¿Por qué tú? ¿Cómo consideras este tema? Mira eso es lo que nos han comentado ahorita uno que recorre el municipio te dicen bueno ¿no crees que hace falta experiencia? Yo lo que digo es que la experiencia al menos el de las personas que han dirigido el municipio en la presidencia no significa que la experiencia que ellos han traído ha resultado o ha devenido en buenos resultados para el municipio yo creo que el tema es ¿qué tantas ganas uno tiene de ponerse a trabajar y qué tan preparado uno está para asumir ese tipo de cargos? ¿no? o estar al frente liderando proyectos públicos en ese sentido ¿por qué? porque esta preparación que yo tengo te puedo decir hoy hasta donde sí y hasta donde no podemos hacer cosas ¿no? entonces hoy no vengo a prometer infinidad de cosas como la vieja política o las antiguas las antiguas personas que hoy incluso todavía están ahí en el municipio están impulsando ¿no? nos decían vamos a hacer tal cosa vamos a hacer a ver, a ver señores no podemos prometer de más no podemos comprometer en más cosas tenemos que conocer cómo está el municipio cuántos recursos llegan cuánto se recauda cuántas personas ahí están trabajando en el ayuntamiento cuáles son las funciones de cada una de las personas hoy yo lo que veo es que hace falta integrar unos mecanismos políticos de participación ciudadana uno y dos lo que hace falta es darle un giro al tema de la administración pública local porque hay muchos resabios o hay mucho tema que queda de la vieja política neoliberal que le llamamos que queda todavía ahí en la administración pública y que no te deja este generar un un giro distinto hoy eh los jóvenes estamos levantando la mano y hoy por eso veo una gran oportunidad veo una gran oportunidad porque esos viejos liderazgos que están en el municipio no tienen no tienen esa esa afinidad con con hoy las nuevas generaciones y son las mismas propuestas y son las mismas promesas que traen ¿no? creyendo que ellos si las pueden traer pero cuando tú ves todo el bagaje institucional dices no se te presta no se te presta ese tipo de situaciones oye y tú que vives en Tochepec ¿cómo se encuentra actualmente Tochepec? ¿cómo se encuentra actualmente Tochepec? se ha avanzado en el tema de obra pública sin duda pero no es suficiente hace falta mucho los programas sociales y es ahí donde no se ha atacado no no hay tantos no hay tantas actividades deportivas no hay tantas actividades sociales de ocio y eso pega sin duda en el tema económico y en el tema de la seguridad la percepción de las personas en el tema de la seguridad hoy viene mucho en declive y eso es porque también no ve a las personas en las plazas públicas en los espacios deportivos no hay espacios culturales entonces si la gente no ve personas en la calle pues obviamente tampoco le da la confianza de salir hacen falta muchísimas cosas pero mucho en el ámbito social y hace falta una visión un poco más grande a mi considerar está bien el tema de las obras públicas que se han venido haciendo hacen falta muchos servicios básicos pero hace falta una visión estratégica para insertar a Tochepec el municipio en general a un nivel regional entonces el tema de los accesos de comunicación hoy son de los principales focos en el tema de la inseguridad y si no atacamos eso para generar una estrategia de comunicación de insertar a Tochepec en la región pues no creo que se pueda hacer mucho más oye y crees que es tiempo ya de los jóvenes no sin duda no por supuesto como te decía hay muchos perfiles en el municipio y muchos han estado en el ayuntamiento pero no han dado esos resultados que uno uno esperaría y hoy no tienen esa afinidad al menos con los jóvenes o con nuestras nuevas generaciones yo veo una muy buena oportunidad para levantar la mano porque me considero un perfil a pesar de mi edad un perfil maduro que se pone a platicar con los señores ya más grandes debatimos en ideas dialogamos y demás hoy me ven joven pero también me ven preparado y ahí es donde me dan una buena oportunidad de convencerles me dan un voto de confianza digo yo entonces veo una muy buena oportunidad hoy para el tema de los jóvenes y a nivel nacional sin duda hoy los espacios creo yo que mantiene la cuarta transformación para los jóvenes es muy grande hoy por ejemplo alguien que me llama mucho la atención dentro de la cuarta transformación es Andrea Chávez una diputada federal del estado de Chihuahua entonces ella al igual con sus 26, 27 años permeando en el tema en el tema político a nivel nacional es muy muy fuerte es muy importante y son ese tipo de situaciones los que te da un poco más de confianza de certeza de insertarte en este mundo hoy creo que el tema digital también aborda muchísimo y se habla de transitar a algunos gobiernos digitales hay algunas ideas académicas al respecto pero todo con calma conociendo nuestro contexto cultural en el municipio vamos avanzando poco a poco donde hace falta oye hablabas de la 4T vimos que recientemente te inscribiste para participar en este proceso interno que está llevando Morena como parte de lo que se verá en el 2024 ¿por qué participar por Morena? ¿por qué participar por Morena? bueno como te decía bueno ya me dijiste que toda tu vida has sido de izquierda has sido la oveja negra de la familia sí, sí pues sí mi papá viene del pan y hoy no me voy a Morena por un tema de oportunismo por el que está de moda sí, no, no o sea yo sí yo sí creo en un tema de que hoy hay una buena apertura con Morena para el tema del proyecto político más que nada mira una cosa es el tema de Morena como partido y otra cosa es la cuarta transformación como movimiento entonces lo que integra hoy Obrador es a las izquierdas de diferentes cuestiones cuando llega en 2018 a arrasar con toda la planadora morenista se integran las izquierdas de las izquierdas mexicanas que nunca se habían puesto de acuerdo entonces hoy le dan un voto de confianza porque ven un camino ahí del diálogo y de poder construir hoy yo creo que Morena como partido también hay mucho que se le puede criticar se esperaba mucho un Morena partido en 2018 de participación de inclusión de abajo hacia arriba como le llamamos de las asambleas comunitarias y demás eso hace falta mucho como partido quien pienso yo pero como movimiento hay una cabida importante para el desarrollo de ideas de ideas públicas de ideas frescas de ideas nuevas y ahí es donde yo ahí sí me alineo con el tema por ejemplo una de las políticas que me gusta mucho del tema obradorista y por eso el tema del movimiento de la Cuarta Transformación es precisamente ese sentimiento muy nacionalista muy de arraigo comunitario y social ¿por qué? porque todas estas ideas a nivel nacional de lo que se buscaba con la reforma eléctrica de darle un poco más de poder o regresarle mucho poder institucional al tema de Comisión Federal lo del litio la nacionalización de todo esto los proyectos que se están dando con el nuevo aeropuerto con el tren Maya el tren interurbano el proyecto interoceánico y demás son proyectos muy nacionalistas que se le ha vuelto a dar o se les está dando mucha fortaleza a la administración pública al poder del Estado porque lo que antes se hacía era pues esto no sirve y entonces buscamos una concesionaria buscamos otra empresa buscamos a alguien más nos movemos al tema privado y entonces a ellos les empezamos a dar un poco más de poder hoy creo que ese tema muy nacionalista de nosotros asumamos ese control y busquemos soluciones y si no funcionan cambiemos algunas cosas yo creo que por ahí va el asunto ahora si bajas esa política a nivel local pues yo creo que hace falta muchísimas cosas en el municipio ¿y por eso te inscribiste por moneda? por eso y porque también veo una muy buena oportunidad al interior de Morena hoy los liderazgos de izquierda empezamos a tener un poco más de posiciones de apertura al diálogo y esa política si me agrada hoy mira el tema de la oposición todo tiene que ver con designaciones todo tiene que ver con un acuerdo popular incluso al interior del estado los acuerdos son cupulares de quienes controlan el partido ahorita con Augusta y con Néstor Camarillo ahí es donde se están dando las cúpulas de la repartición del tema entonces son grupos muy cerrados y hoy con el tema morenista o del acuerdo de la transformación hay la posibilidad que nosotros arribemos a cargos públicos ¿y cómo ves este proceso interno de Morena? ¿crees que sí sea transparente? yo creo que sí y precisamente por esa transparencia han generado polémica pues es normal porque hoy todo el bagaje institucional y todo el apoyo del respaldo social gira en torno a Morena yo veo una muy buena candidata con Claudia Sheinbaum el tema de las encuestas desde hace un año posicionaban a Claudia arriba de las encuestas y que Marcelo Obrard venga a decir como no pero es que nosotros con la encuesta habíamos ganado pues era un tema que no iba por ahí lo mismo pasó en el tema estatal con Alejandro Armenta y con los perfiles de Nacho Mier y Julio Huerta entonces tenías a Alejandro Armenta desde hace un año arriba de las encuestas y pues obviamente se ganó yo venía trabajando con un equipo de Alejandro Armenta de la de Acatlán Norte que le llamamos entonces soy mi coordinador y por eso también uno de de mis interés con el tema es que logramos hacer muy buen equipo no vengo solo vengo con un equipo que venimos trabajando 18 municipios y desde hace meses veníamos brigadeando íbamos a Tepeji a Molcaja andábamos en Tepeaca Tepeyahuaco Juan N. Méndez Coyotepec así ¿no? entonces acompañábamos a muchos de nuestros amigos que también son liderazgos en esos municipios brigadeando y compartiendo ideas y promocionando al entonces senador hoy también senador pero mañana gobernador Alejandro Armenta bueno eso todavía falta hasta en veremos tenemos que esperar hasta el 2024 oye pero dentro del proceso interno de Morena también hay varios expresidentes municipales así es hay dos ahorita está Marcos Pérez y está el doctor Zenón Batillo Telles me parece que a pesar de que llevan dos tres campañas atrás hoy las personas ya no lo ven con buenos ojos tú recorres el municipio tú caminas y te dicen bueno ¿y por qué quieren otra vez? ahora ya quieren volver a integrarse ¿no? ¿qué ideas traen? hoy las promesas que no cumplieron te dicen no ahora sí ahora sí las voy a cumplir y la gente ya no los ve bien entonces cuando llegan ahorita con el doctor o que llegan ahorita con Marcos Pérez le dicen bueno pero tú prometiste esta calle tú prometiste hacer esto tú me dijiste que una vez sí es que no se nos dio pero ahora sí ustedes denos la oportunidad y ahora sí la gente ya no los ve bien también también en el municipio nadie ha repetido ningún presidente ha repetido y las personas que los presidentes municipales han buscado que los que le den continuidad a su proyecto ninguno ha quedado ni uno todos lo han intentado y nadie ha pegado hoy la gente ya quiere algo nuevo quiere algo sí preparado que sí tengan ganas de ponerse a trabajar pero algo diferente porque no los ven con buenos ojos hay un tema instintivo que te dice bueno y por qué siempre están ahí presentes que vieron en la presidencia que quieren seguir ahí y que digas son gobiernos extraordinarios donde este lograron poner un primer peldaño para una visión mucho más grande yo lo pondría sobre la mesa a discusión porque hoy no están planteando algo nuevo están planteando algo muy cotidiano algo este muy horizontal no traen un tema de visión mucho más grande respecto a Torxopec y hoy los veo un poco más complicados porque a pesar de que el doctor por ejemplo viene en el tema de la reelección y que estuvo el gobierno del estado y está el gobierno federal se esperaba un poco más de esa administración teniendo los tres órdenes de gobierno y Marcos Pérez hoy se inserta en Morena y eso le ha estado golpeando un poco más precisamente porque no apoyó el tema obradorista en 2018 entonces hoy con obrador si no vienes en esa línea es muy muy complicado y entonces ahí es por donde le están pegando un poco más la gente la gente quiere algo diferente por eso es donde vi por eso ahí vi una brecha una oportunidad para surgir para hacer ruido el ruido necesario que necesite el municipio oye pero a pesar de esto que me comentas si se hiciera una encuesta quiero entender que muchos ya las han hecho estarían figurando en los primeros lugares por los procesos que ya han vivido mira si es normal una cosa son los sondeos y una cosa son las encuestas hoy mapeados no tenemos encuesta que hayan venido al municipio pero en sondeos se hizo uno este los dos primeros son era el tema de conoce usted a tal persona a tal persona y entonces dentro de los sondeos ya aparezco aparezco vengo abajo y vamos para arriba precisamente porque ellos todo el municipio los conoce todo el municipio los conoce el detalle es que si tú lo pones hoy en la encuesta de Morena son tres son están estructuradas en tres partes la encuesta de Morena traen más negativos ellos que los positivos que podrían traer si los conoce la gente pero de que los vean bien siendo nuevamente candidatos por Morena que esas son las preguntas más fuertes de la tendencia del voto traen más negativos de los positivos que podrían traer hoy yo tengo más que ganar de lo que puedo perder porque si no tengo nada el tema es crecer y hoy es empezar a formar estructura y empiezas a recorrer con la gente y empiezas a construir un proyecto municipal participativo ¿no? o sales a las calles y ustedes que identifican ¿no? uno trae propuestas trae ideas pero las personas también te dicen oye pero no se te olvide tal cosa no se te olvide y ahí es donde va integrando uno un proyecto municipal mucho más fortalecido de la participación ¿no? oye y cómo evaluarías la administración actual ya me hablaste de que sus detalles que les faltan corregir y que yo espero que ya tomen en cuenta bien, mal regular eso es a lo que voy yo creo que está incerto la presidencia municipal actual está incerto en una gama de posibilidades muy grande ¿no? tienen al gobierno del estado también morenista y tienen al gobierno federal también de su lado hay muchísimas oportunidades que hacer hay muchísimos programas sociales por parte de la Secretaría del Bienestar pero está bien mal o no yo te diré que se están poniendo a trabajar pero la gente no sabe que están haciendo las cosas hoy tú vas tú entras a Tochepec y te dicen no, es que el doctor no está haciendo nada se esperaba más del doctor todo eso yo lo entiendo pero estás viendo los pozos que están haciendo en Cristo Rey del adoquinamiento que están haciendo en el ejido Veracruzito la del panteón que están haciendo que hicieron en Chipiltepec han hecho muy buenas obras pero la gente no sabe que las están haciendo no saben que hicieron algo en Chipiltepec no saben que hicieron algo en el ejido y cuando tú recorres el municipio te das cuenta de esas cosas son muy buenas pero si no los comunica está hundido el doctor o sea si el doctor ahorita está buscando la reelección no le alcanza porque no ha tenido esa cercanía oye me has hablado que has caminado que has recorrido de las localidades que te dice la gente la gente te acepta te dice estás muy chavo mejor espera te busca de regidor primero poco a poquito que te dice la gente claro mira mi comunidad hoy me respalda eso me genera un poco más de confianza yo lo platicaba con el equipo y yo decía bueno vamos a dar el primer paso vamos a buscar el tema interno de Morena si se presta hoy podemos hacer grandes cosas a la hora que nosotros movimos el tema digital se empezó a mover la gente entonces hoy vamos por la calle vas a ir tenemos estamos aquí en la puerta denos la posibilidad si vas tú vamos va órale y yo les pregunto a quien más ven no pues nada más sabemos de ti de Marcos y como ven es que no no les gusta a mi municipio no les gusta el tema de la reelección entonces por ahí es donde ven con ojos bien un nuevo un nuevo perfil sobre eso es donde hemos caminado hay personas que sin duda te dicen oye te hace falta más experiencia yo lo que les digo es los gobiernos pasados las personas que han estado habían estado de presidentes auxiliares o habían estado en las secretarías del gobierno del ayuntamiento han estado en otros cargos públicos y díganme que resultados ha entregado la experiencia no te va a garantizar que hagan un buen gobierno si no saben qué van a hacer o yo te puedo decir Javier que estoy preparado por la formación académica en parte pero el tema es el tema comunitario que estás insarto ahí todo el tiempo que estás caminando que te pones a jugar fútbol en todas partes que estás platicando con las personas todo el tiempo que estás escuchando que estás caminando que identificas algunas problemáticas es eso que estamos preparados en el tema académico que estamos insertos en un equipo más grande o sea que no estamos solos que venimos en un buen proyecto a nivel regional o sea no vengo solo y la otra que estamos recorriendo el municipio y que nos estamos dotando de esa experiencia porque hay muchas personas que hoy se quieren subir al barco con nosotros pero que ya no las puedes presentar o sea que eso es lo complicado y que son las personas que astutamente ya saben lo que quieren pero que han estado en otras administraciones y que hoy no están muy bien parados o paradas oye si alguien más quiere conocer sobre ti donde lo puede hacer tus redes sociales nos encuentran en facebook como isaías pérez o jose isaías pérez ahí en facebook ahí en facebook también estamos en instagram como pepe chay pepe chay 97 y ahí estamos subiendo un montón de contenido ahorita estamos en el proceso interno esto se va a definir en febrero en marzo esperamos nosotros que viene el tema de la encuesta entonces sobre eso es donde estamos atacando hoy se gana con percepción mañana se gana con votos pero hoy tenemos que dar a conocer cuáles son nuestras ideas que estamos queriendo hacer como estamos preparados todo eso oye te veo muy echado para adelante algo más que quieres comentar para concluir la entrevista pues soy isaías pérez estamos buscando el tema de la candidatura interna de morena en el municipio de tochepec y esperemos que nos den la oportunidad ahora le llaman coordinación en defensa de los comités de la 4T son los comités en defensa de la cuarta transformación efectivamente estamos buscando la coordinación del comité municipal de tochepec oye última pregunta votaste por AMLO si sin duda luego por ahí hay unos que ya son de morena y votaron por acción nacional yo siempre he estado en el tema en el tema de obradorista poco antes bueno en 2018 yo todavía estaba en el tema académico en la Ciudad de México y había un revoloteo un vuelco enorme sobre el tema obradorista y las ideas o las corrientes de izquierda se estaban alineando porque veían que se iban a aperturar o se han aperturado todavía muchos espacios para esas corrientes para poder trabajar desde la administración o desde el gobierno cosa que desde la sociedad civil cuesta mucho trabajo hoy tú te pones a hacer cosas desde una asociación civil desde una agrupación si lo haces pero cuesta muchísimo trabajo porque no tienes ese respaldo institucional obrador fue esa esperanza en ese momento o lo ha sido para el tema de las izquierdas que nos aglutinamos conforme al tema de Moreno hoy falta mucha historia por contar falta el proceso del 2024 te agradezco mucho que nos hayas acompañado te agradezco te hago nuevamente la invitación para que más adelante vuelvamos a hacer otra entrevista y vuelvas a platicar sobre lo que ya viviste o lo vas a vivir dentro de este proceso interno de Morena y quiero entender que vas a seguir en Morena en caso de que no te favorezca si va por ahí la línea yo me quedo en Morena hoy no veo apertura a este tipo de ideas que traigo principalmente en otras cuestiones seguiremos trabajando para el tema de Alejandro Armenta vengo con una de esas estructuras estuvimos te digo brigadeando hace ya algunos meses ahí en diferentes municipios lo hicimos en Techepec y me quedaré en ese sentido lo que esperamos es que si en caso de que no nos favorezca esto nos aperturamos al diálogo necesitamos tener jugada para insertar ideas en el municipio de lo contrario va a ser muy complicado apoyar a alguien de Morena que no se preste al diálogo ahí eso es lo importante porque si no nos dan cabida que podemos hacer entonces nos pondremos a trabajar en otra línea vamos a seguir con la línea de Claudia Sheinbaum y de Alejandro Armenta y esperemos que haya cabida dentro de nuestro municipio en caso de que no nos favorezca pues te agradezco mucho por la plática queda pendiente otra los invito para que la compartan más personas puedan conocer a Isaías Pérez de Toxtepec para toda la gente que nos sigue en Toxtepec les deseo que tengan un excelente día y nos vemos muy pronto hasta luego ¡Gracias!